hola qué tal hermanos bueno este día les traigo un vídeo informativo miren yo está revisando en mi inventario en estas cajas que tengo acá de las toques universales y estoy viendo que hay de la m18 87 no pusieron pero ni siquiera de la m4 a 1 no sé si sea un error pero hay que aprovechar el bug hermanos puede ver hasta dónde llegó la dos tiros creo que por lo menos va a llegar hasta level 6 no vamos a intentarlo este es de la de la arma moradita dos tiros recomiendo que lo hagan ahorita no sé si sea un error o qué pero por orden cronológico tuvo que haber sido el m41 pues está no sé qué onda bueno vamos a ver hasta cuánto llegó ahora que ya tengo en armas armas evolutivas sería ésta la tengo a level 2 miren vamos a evolucionar a level 3 no sé si es algún error o algo así o de verdad lo pusieron pero yo me lo voy a mejorar vamos a ver loco vamos a ver a qué level la llego ya tiene atributos creo no los atributos están aquí respecto disparo respecto eliminación hoy velocidad disparo y daño a los atributos están en level 6 bueno aquí aquí están los atributos 143 casi la mejoramos loco llegó al level 5 bueno ahí les queda la información en la actualización hay nuevo toquen para evolucionar quieren evolucionar su arma ya saben sólo váyanse a las cajitas estas yo creo que ya no tengo toquen creo que eso eran todos me la voy a equipar a ver cómo se ve creo que no le equipado cuál era m 18 y esta tiene daño y doble recarga y este tiene velocidad disparo y doble daño pero qué atributos tendrá ya tiene los atributos no sé si tendrá o no los atributos pero bueno tienen que tengo los atributos doble daño y velocidad disparo a level 5 ya tiene los atributos no entiendo pero que los tiene no los tienen bueno hasta aquí el vídeo hermanos confirmen no entiendo si ya los tiene o no los tiene la verdad será que si los tienen level 5 es que mira le doy en mejora y aquí no los muestras bueno ya saben ahí está el toquen para los que tienen cajita pueden subirse el m 18 87 ahí les dejo el vídeo y todo gracias a todos los que apoyan y si está viendo este vídeo y no me ha seguido te invito a seguirme